Vamos a preparar coca de yanda o bizcocho de desayuno. Los ingredientes que necesitamos son 3 huevos, 2 vasos de azúcar de 250 ml de capacidad, 1 vaso de aceite, 1 vaso y medio de leche, un yogur natural, la ralladura de un limón, esencia de vainilla, 15 gramos de polvo de hornear royal, 500 gramos de harina de trigo común y azúcar y canela para espolvorear. Vamos a coger nuestro bol de la batidora y vamos a montar los huevos con el azúcar. Cuando digo montar me refiero a batirlos a potencia alta hasta que espumen y doblen su volumen. Se quedará como una masa esponjosa y blanquecina. Entonces añadiremos el aceite en chorrito y poco a poco y después la leche. Continuamos con la esencia de vainilla. Añadimos la ralladura de limón y el yogur natural, por supuesto, aunque podría ser también de limón si queremos aumentar el sabor. Ahora, con un colador o tamizador, vamos a añadir la harina poco a poco y antes de esto echamos la levadura con la harina para que se mezcle todo más integrado. Lo vamos sacudiendo bien para que caiga la harina tamizada y con la ayuda de una espátula vamos haciendo movimientos envolventes para integrar la harina sin que haga muchos grumos. Terminaremos de integrar la harina con la ayuda de unas varillas pues esta masa no es tan delicada como otros bizcochos que hemos hecho antes y podemos trabajarla un poquito más bruscamente, por así decirlo, pero siempre con mucho cariño. Ahora, en una llanda o bandeja de horno profunda cubierta de papel encerado o de horno echamos toda la masa y en el horno que tenemos que tener precalentado a 180 grados lo meteremos a media altura baja. Como veis, antes de meterlo lo cubrimos bien con una capa de azúcar y también de canela si nos gusta. Lo metemos a 180 grados entre 45 y 50 minutos. Si a mitad de cocción vemos que la costrita de azúcar se empieza a poner muy morenita le pondremos un papel albal hasta que el tiempo haya acabado. Hecho esto, pinchamos para comprobar que sale limpio el pinchito y que está hecho. Y listo, ya tenemos nuestra coca de llanda o bizcocho de desayuno que es típico de la región de Valencia. Y también nos puede servir muy bien como base para tartas de fondant o para tartas en general de lo que queramos pero simplemente mojado en el café está delicioso.